El amor de verdad Cuanto más encorto las quieres atar Más ganas tienen ellas de escapar ¿Seré yo un tipo insoportable? ¿Cómo puede ser que tendré a ti una cosa tan gorda? Explícamelo Y no me das el chiste fácil El gol de Koeman, Manoli Esa ha sido la gran alegría de mi vida La culpa es de tu mujer que es una delta con elementos gamba Bueno, la típica ninfómana Que es el novio de mi prima, por favor Pues por eso Te voy a poner unas grapas aquí abajo En los testículos Que potencian la fertilidad ¡Gostitu! ¡Si son mariquitas! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No seas inconsciente? ¿No ves que se te ve el canarillo? Y dime, Ángel Te masturbas mucho Bueno, hombre De vez en cuando Además con esta mano tiene su gracia Porque como no parece mía Pues... ¡Gostitu! 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 ¡Gostitu!